La oportunidad que estabas buscando está aquí y no la puedes dejar escapar. Tu marca debe estar en una zona de alta influencia en la ciudad como lo es el Raval, cerca de grandes comercios con acreditación reconocida. Es por eso que te presentamos este local en alquiler en la calle Towers 9. Prepara los planos de tus diseños para estos 287 metros cuadrados donde podrás organizarlo todo. El área comercial, almacenamiento, probadores, exposiciones, lo que necesites y se te ocurra lo puedes hacer. Las medidas aproximadas son de 35 metros de largo, 7,55 metros de ancho y 3,30 metros de alto. Su característica más llamativa es el escaparate en una fachada lineal que te da una gran visibilidad. La primera vista puede ser decisiva para que tus futuros clientes lleguen a tu negocio. Más razones para que este local sea tuyo. Los extras te serán de ayuda para tu día a día, como los dos aseos, aire acondicionado con bomba de calor por conductos, puerta metálica enrollable, alarma, sistema de videovigilancia y detectores antirrobo en acceso. Bien sabrás que el transporte para esta zona es amplio en todas sus modalidades, lo cual añade una ventaja más para que tu negocio esté aquí. La oportunidad que necesitas y no puedes perder. Visítanos, llámanos, envíanos un mail o entra en nuestra web.